Toda tierra soñada por mí Cuéntanos, ¿qué expectativas para el próximo concierto en Lima? Bueno, siempre muy ilusionado de volver a Lima y contento de volver a hacer un concierto popular, ¿no? Para bastante gente que es... La verdad que no hago muchos de estos conciertos por el mundo pero siempre es un placer hacerlo porque llegas a mucha gente y no solamente te presentas hacia un público de ópera, digamos sino también a un público que escucha otro tipo de música, ¿no? Un público más variado Fuera de que no haya establecimientos estamos viendo una oleada de músicos de ópera que están viniendo, ¿no? Como El Vivo que va a estar viniendo Plácido Domingo que ha venido, Datán Tenors, Pol Pot ¿A qué crees que se debe toda esta acogida que está teniendo para estos expositores de la ópera la ciudad de Lima, ¿no? ¿Tú crees que tienes algo que ver en esto? Bueno, puede ser que algún granito de arena haya puesto, ¿no? Pero hay que diferenciar quiénes son artistas de ópera como Plácido Domingo con los artistas que pertenecen al género crossover, ¿no? El Vivo, Bocelli, Pol Pot ellos pertenecen a un mercado que se llama el crossover ellos no cantan en teatros, no hacen ópera, digamos, ¿no? La ópera es teatro teatro cantado, ¿no? Se hace en los teatros ellos no cantan en los teatros cantan música pop de repente con algún aire operístico y quizá incluyen alguna área en sus conciertos pero no son cantantes de ópera, ¿no? Pueden tener una técnica digamos una técnica que podría ser operística, ¿no? La técnica de cantar operística pero es diferente, ¿no? Es diferente Entonces Plácido Domingo es un cantante que canta ópera en los teatros y además hace este tipo de conciertos populares, ¿no? Donde él llega a mucha gente justamente como el que yo haré también en noviembre pero somos cantantes de ópera Los demás, digamos, son cantantes crossover, ¿no? Que yo también, digamos, aprecio y admiro algunos, ¿no? Pero es completamente otro otra cosa, digamos, ¿no? Juan Diego, tenemos entendido que también en este concierto que vas a realizar en Lima va a estar acompañado de otros cantantes Sí, en este concierto, bueno, la primera parte será dedicada a la ópera La segunda parte será dedicada a la música popular, digamos y allí tendré invitados como Jean Marco Pedro Sárez Berti y Magaly Solier ¿Hace día por venir a escuchar a Magaly Solier? He escuchado algunas cosas en YouTube digamos no hay mucho no hay mucho material que se pueda oír y eso fue hace ya algún tiempo, ¿no? ¿Cómo así te animaste a incluirla en tu con los artistas que vas a cantar? Bueno, yo supe de la desde, digamos desde el triunfo de la tienda en Berlín, ¿no? Eso resonó mucho aquí en Europa y me pareció después comencé a a querer saber más de ella, ¿no? a informarme y y me pareció que que era una persona bastante interesante y además le gustaba la música y quería cantar y y le gustaría ser como Ima Tumac, ¿no? Entonces eso me un poco me despertó el interés comencé a tratar de de oír algo, ¿no? de escuchar algo en interés ahora eh quería que en el concierto no no seamos todos hombres, ¿no? ya que haya una representante femenina ¿no? ¿Tú de repente deberías a cantar algo en quecho con ella? Canto también en quecho, sí de repente canto en quecho Hace poco se ha anunciado que van a construir un teatro nacional al costado del Museo de la Nación ¿Tú crees que el Perú está necesitado de salas de teatros donde se puede hacer espectáculos así como el que vas a hacer en el Callao? Bueno, yo creo el Perú, digamos está bastante atrasado en lo que se refiere a a teatros y una temporada de ópera por ejemplo, ¿no? eh países como como Chile Argentina Venezuela que son países vecinos tienen teatros digamos teatros de la ciudad donde se hacen las temporadas propias del teatro ¿no? haciendo títulos títulos de ópera conciertos sinfónicos espectáculos de ballet por ejemplo en Chile está el Teatro Municipal de Chile es un teatro que hace siete óperas al año además de conciertos además de recitales conciertos sinfónicos corales y es la digamos en ese teatro se hace la temporada del teatro ¿no? con el coro con la orquesta del teatro mismo eso no existe en el Perú en el Perú no tenemos un teatro que haga una temporada de ópera del teatro tenemos ópera porque por la buena voluntad de gente privada ¿no? y no puede ser que una ciudad tan importante como Lima no tenga un teatro como se debe con su temporada de ópera y de música discónica y de ballet ok muchas gracias Juan Diego un saludo para la gente de NET Joven que me escucha con mucho cariño ¡Gracias!